¡Suscríbete! 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 y y y y y y Por eso friki 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 Friki, 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 Friki Por eso frikimirikidona Por eso friki, 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 friki dona, dale a friki dona. Por eso friki, 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 friki ¡Suscríbete al canal! Para eso, Friki, 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 Friki Dona, dale a Friki Dona Por eso friki-fiki-fiki-fiki Dona Prigitona! Prigitona! ¡Suscríbete y activa notas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!